En las últimas horas el Departamento de Policía Magdalena Medio dio a conocer cómo avanza el plan Choque Seguridad 360 en su segunda semana de ejecución, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, Ejército Nacional y la Armada Nacional. Estamos presentando 46 capturas por diferentes delitos, 46 delincuentes que en estos momentos no están en la calle ejerciendo su actividad delictiva. Están relacionadas de la siguiente manera, 22 capturas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, 7 capturas por fabricación o porte de armas de fuego, 5 capturas por uso de documento falso, 3 capturas por violencia intrafamiliar, 3 capturas por acceso carnal abusivo con menor de 14 años, 3 capturas por fuga de presos, 2 capturas por hurto a personas y 1 captura por concierto para delinquir. Asimismo lograron incautar varios elementos como armas de fuego, motocicletas, celulares y explosivos. Asimismo dentro de los elementos incautados en las diferentes actividades operativas durante la presente semana, incautamos 14 armas de fuego, armas de fuego que fueron, con esas 14 armas incautadas estamos salvando mínimo 14 vidas de nuestros ciudadanos, un arma traumática, 5 motocicletas recuperadas e incautados, 10 celulares recuperados e incautados, 4 vehículos recuperados e incautados, una granada de fragmentación IM-26 y radios de comunicación. Las autoridades invitan a la comunidad a denunciar cualquier hecho sospechoso o actividad delictiva a los números de cuadrante más cercanos.